Está complicado, yo no diría que el Frente está complicado. El Frente, desde el punto de vista político, está procesando un debate intenso ante una realidad que es complicada, no el Frente. La realidad es muy complicada porque nosotros, como fuerza política, hemos realizado una gran transformación de las estructuras de este país. Hemos transformado en todas las áreas el Uruguay en estos años de gobierno y lo hemos hecho en forma positiva, lo dicen los números y lo dicen las cifras, no lo decimos nosotros, y los avances, pero ¿qué pasa? Que la situación mundial y la situación regional es complicada, es muy complicada. La situación del sistema económico en el mundo está complicada y eso repercute evidentemente en el país, genera incertidumbres, y hay quienes alimentan las incertidumbres para sacar réditos políticos de la misma y estamos nosotros en el gobierno del Frente Amplio tratando siempre de dar explicaciones racionales, explicaciones sensatas y explicaciones que no impliquen mentirle a la gente sino decirle la verdad y la realidad porque siempre hemos caminado en ese sentido y creo que es auspicioso el futuro porque el Frente está saliendo de esa situación, digamos, que estaba en la opinión pública donde la gente estaba en una situación bastante incierta y está lenta pero seguramente avanzando hacia el logro nuevamente de una opinión favorable en la opinión pública. ...se proceso aumentando, digamos, la capacidad de endeudamiento... ... Gracias.